Esta mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato, e ho trovato l'invaso. Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva por Televisión. Y hoy vamos a tocar uno de esos temas interesantes geopolíticamente para la región centroamericana, particularmente a nosotros para vecinos directos de nuestro querido hermano país El Salvador, en el cual acaban de suceder elecciones legislativas, elecciones municipales, que son muy importantes por su significado. Cuando hablamos de lo que está pasando ahí, tenemos que referirnos al señor presidente Nayib Bukele, quien es un personaje en la política que ha venido trayendo sobre sí mucha atención nacional, internacional, en favor, en contra, controversia, etc., por su modo particular de gobernar. Tenemos que hacer algún recuento de la carrera política del señor presidente Bukele, porque algunos hechos interesantes de él son muy importantes. Por ejemplo, él fue electo alcalde con 50% de los votos, luego es electo presidente con un 53.10%, y ahora que se suceden estas elecciones legislativas en el conteo preliminar, pero que ya casi es definitivo, está llegando a un 65%. Esto es importante porque ha venido en ascenso desde que fue electo alcalde, primero alcalde de la ciudad de Nueva San Salvador, luego fue electo de la ciudad de San Salvador presidente, las legislativas que son como que un respaldo para él, e incluso a los 100 días de su gobierno estaba llegando a un 93% de aprobación. Es decir, un fenómeno particular que se ha venido dando de un presidente, en su momento un candidato y un alcalde, con una dinámica bien especial, bien característica, que ha roto el molde de lo que ha venido sucediendo en El Salvador. Pero para participar en este foro que tenemos acá, tengo distinguidos invitados. Están el doctor José Luis Chea, el señor embajador Miguel Ángel Ibarra, el licenciado Danilo Roca, el ingeniero Luis Velázquez. Todos ellos son personajes muy reconocidos de nuestra vida nacional e internacional. Embajadores, por ejemplo, el doctor Chea fue embajador ante El Salvador, ante México y otros países. El licenciado Ibarra fue viceministro de Relaciones Exteriores, ha participado en muchas observaciones políticas electorales en el mundo. El ingeniero Luis Velázquez, el licenciado Danilo Roca, han participado incluso como candidatos a la presidencia de Guatemala, como también lo hizo el doctor Ochea. Y por lo tanto, pues tenemos nosotros un panel muy, muy fuerte en el sentido de una experiencia política sumamente importante, aunado a la carrera diplomática. Y con ellos, pues queremos platicar nosotros sobre este fenómeno, que pudiéramos llamarlo así, que ha sucedido con el presidente Nayib Bukele. Algo que queremos precisar es que aquí no venimos a juzgar lo bueno o lo malo del presidente Bukele. Como estadistas que son mis invitados, lo que queremos jugar es la proyección, lo que está sucediendo a nivel geopolítico, a nivel verdaderamente democrático, digamos, en estos eventos. Así que para empezar, les doy la bienvenida, mis señores invitados. Bienvenido, doctor Chea. Muchas gracias, muy amable. Saludos a todos. Bienvenido, licenciado Ibarra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los compañeros del panel. Un gusto saludarles a todos. Al licenciado Danilo Roca. Un privilegio estar con ustedes y desde luego a la orden para la plática que vamos a enfrentar hoy en la tarde. Al ingeniero Luis Velásquez. Muchas gracias, doctor Francisco Arradondo. Un saludo a su audiencia nacional e internacional. Bueno, pues muchísimas gracias a mis queridos invitados y les acepto que hayan tomado su tiempo para estar con nosotros en este programa. Vamos a entrar en la materia porque lo que ha venido sucediendo con el presidente Bukele, yo me permití mencionar esos porcentajes que él ha venido sacando porque, por ejemplo, cuando fue electo candidato a alcalde en la ciudad de El Salvador ya no hubo que ir a segunda vuelta. Tampoco hubo que irlo cuando fue electo presidente. Y esto también lo hace él con un partido diferente a los dos partidos tradicionales que gobernaron por prácticamente cinco periodos anteriores, como fue Arena y como fue el Frente Farabundo Martí. Es decir, aquí una ruptura del bipartidismo. Por favor, ¿podrían ustedes comentarme cómo se visualiza este fenómeno en el cual un político prácticamente desconocido con una alianza que se llamaba Gana prácticamente desconocida viene a romper el molde de los últimos cinco periodos presidenciales? Por favor, quien quiera tomar la guitarra para empezar. Si te gusta, por orden alfabético. Gracias, Francisco. Son tres o cuatro puntos fundamentales a resaltar aquí. El primero es que, en efecto, el actual presidente Nayib Bukele no es un hombre improvisado. Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, posteriormente alcalde de El Salvador y ahora presidente y ahora presidente con una mayoría en el Congreso. Ese Congreso tiene 84 diputados y él va a tener, según las proyecciones estadísticas, alrededor de 56 diputados. Lo que marca es... Salvador y Guatemala son muy parecidos en muchas cosas, pero obviamente no es que marque el fin de las ideologías, sino que prácticamente está marcando el fin de y el hartazgo de una población con la corrupción. Porque después de cuatro gobiernos sucesivos de arena y dos del frente, el público y los ciudadanos salvadoreños están hartos de la corrupción. De hecho, con excepción de Sánchez Serén, que es el último presidente antes de que él tomara posesión, los demás están presos o acusados de corrupción por cifras astronómicas de dinero. Yo te quiero comparar, no abarcar mucho, que en efecto es un fenómeno, un fenómeno que no visualizamos al principio. Es un hombre muy joven, 39 años, es, yo diría, una política muy pragmática, como dice Miguel Ángel, muy millennial, comunica muy bien en un país que está harto de la corrupción y que lo vea a él como una alternativa práctica, porque además no es improvisado, ha hecho bien las cosas y ya como presidente, pues ha dedicado a trabajar por la gente. Es decir, la crisis del COVID la manejó mucho mejor que los guatemaltecos y nuestro presidente, por supuesto, también el tema educativo. Y hay algo aquí que es bien importante, él siempre trabajó en comunicación y creo yo que ha logrado hacer una buena conexión con su gente. ¿Qué tiene en contra, digamos, probablemente su carácter autoritario y que no le gusta rendir cuentas y el plano internacional que su relación con Biden no parece ser la misma que con Trump? Muchísimas gracias, doctor. embajador Ibarra. ¿Qué nos comenta usted al respecto siguiendo la línea de lo que dice el doctor Chea? Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con José Luis en muchas cosas. Sin duda el presidente Bokele es un hombre como dije al principio muy traumático. No solo él supo interpretar el sentir de la gente sino que además supo comunicar a aquello que la gente deseaba. Pero además ya en la práctica teniendo la experiencia de dos de dos etapas en las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador que es la después de la de la presidencia es digamos el espacio el segundo espacio importante de gobernanza en El Salvador no lo hizo mal y su visión era ser el presidente el futuro presidente con el partido FMLN para sustituir al presidente Sánchez Serena. sin embargo es donde el frente no tiene la visión adecuada para saber que ellos necesitaban seguir gobernando no necesariamente con un excomandante o un excanciller que si bien es cierto no hizo un mal trabajo en la cancillería era un hombre que venía de las filas del FMLN sin ser brillante además como candidato lo bloquean no le permiten participar en 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 un legítimo derecho que tenía como como hombre de partido o miembro del partido entonces buscan una alternativa también se la bloquean a través del del poder que manejaban en el en el tribunal supremo electoral y a última hora él participa con el partido Gaña que tampoco era tan desconocido porque lo fundó el expresidente Saka y había participado es cierto con 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 alguna cantidad de diputados pero si era un partido conocido a nivel nacional pero Ukele había tenido la habilidad como como bien decía el doctor Chea de 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 medios por lo tanto es un hombre experto en comunicar es un hombre experto en 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 saber llegarle a la gente pero es impresionante también y es de reconocer ese valor que tiene de ser un hombre empresario un millonario supo comunicarse con la gente de base y supo además mandar el mensaje poniéndose al nivel de esa población que lo eligió porque él se inscribe unas horas antes de que cierren el periodo de inscripciones para participar en la elección presidencial y termina ganando en primera vuelta muchísimas gracias embajador licenciado danilo roca que nos comentas tú siguiendo este camino que nos está hablando el doctor Chea y el embajador Ibarra bueno quizá lo más relevante de esta convocatoria tuya querido Francis es que estamos hablando de Bukele y no estamos hablando de ningún otro dirigente importante de la región lo que nos indica que un país pequeño de incidencia económica muy relativa y mediana en la región centroamericana de repente hace acopio de un liderazgo importante y es quizá el dirigente político a nivel presidencial más destacado de la región y que más controversia causa por sus distintas posiciones desde luego tenemos que aceptar que gran parte de su éxito deviene también de su cómoda posición económica no es un político que venga de la base luchando por ocupar espacios sino que él está en una posición más cómoda como muy dispuesto a comprar espacios y comprar espacios es una situación muy ventajosa en nuestros países en donde después de mucho tiempo la política se degradó la dirigencia política prácticamente desapareció y la estructura del estado o de las estructuras de los estados cayeron en desuso cuestionando seriamente incluso el concepto de la democracia per se lo que resulta muy preocupante porque prácticamente este tipo de reacción no solo plantea una nueva realidad sino una revisión profunda al sistema democrático pero el sistema democrático finalmente que consiste para que sea realmente valioso si no está sustentado en la voluntad popular por las maquinaciones de distinto tipo que la tecnología contemporánea trajo consigo para hacer desaparecer la confianza del ciudadano en su propia voluntad política y en su propia decisión electoral pues nos puso frente a una situación todavía más conflictiva porque incluso el presidente Bukele se cuestionó seriamente la forma en que fue inscrito cuando se inscribió porque justo fue haciendo acopio de un cierto respaldo político internacional que hizo caso omiso de reglas preestablecidas en la nación salvadoreña para la inscripción de los partidos entonces práctica aquí tuvimos un caso muy parecido con uno de los partidos que está y tiene representación en el congreso que sin mayor sustentación prácticamente fue inscrito por la presión que se dio a través de los influyentes mecanismos internacionales e influyentes mecanismos que utiliza el imperio para hacer valer su voluntad política de acuerdo al signo político del mandatario o corriente política del partido que domine hegemónicamente en Washington entonces Bukele tampoco fue nada más producto de esa gran inversión ese gran conocimiento esa esa gran capacidad de comunicarse y de ser un magnífico orador desde luego que en ese en ese en ese papel el presidente Bukele encontró un pivote fundamental para incluso dominar un escenario que gravitaba en torno de una dirigencia ya muy desacreditada ese también y hay que aceptarlo porque así es igual Guatemala totalmente corrupta que no deja espacio a la institucionalización del estado y no permite que la población tenga confianza en sus instituciones democráticas porque están prácticamente podridas en esas circunstancias aparece Bukele reconfortado por el enorme capital que el espaldo de su familia le da a su campaña se pone a pelear con Simán que es el otro gran capital en los estamentos financieros de de del salvador y en esa lucha de capitales pues este muchacho con un carisma bien definido pudo pudo desde luego eh tomar ventajas frente a competidores deslucidos débiles y comprometidos con un pasado que es cuestionado en arena que es cuestionado en el FMLN que es cuestionado en todos los sistemas que pueden realmente señalar acciones concretas en la política del salvador muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias licenciado pues se ha tocado varios puntos importantes de nuestros expositores anteriores vamos a referirnos a ellos de vuelta por ejemplo pues el hecho de cómo llega a tener este apoyo cómo se expresa cómo se comunica el señor presidente Bukele ahora vamos a pedirle al ingeniero Luis Velázquez que nos haga un comentario a partir de las exposiciones anteriores muchas gracias doctora Redondo se ha hablado del presidente Bukele pero no hemos hablado del proceso electoral que es sumamente importante de un padrón de 5.4 millones aproximadamente de hermanos salvadoreños llegó a votar más del 51% es decir unos 2.8 millones de votantes y si habláramos en términos de fútbol el presidente Bukele goleó a los demás partidos 3 a 1 aproximadamente según los datos preliminares ya lleva 62 diputaciones de un total de 84 es decir que ya tiene una mayoría calificada para llegar arriba de un 72% pero esto es muy peligroso para la democracia de El Salvador es muy peligroso para la región centroamericana porque eso abre las puertas a cambiar la constitución política de la República de El Salvador y según la información que hemos escuchado él ya tiene un equipo de gente que está analizando cambiar la constitución de El Salvador entonces habría que ver si no estamos a los ojos de una dictadura pero vayamos también al tema de las alcaldías ya está ganando más del 50% de las alcaldías entre ellos las alcaldías de las cabeceras municipales la alcaldía de San Salvador también y eso le da un porcentaje muy importante de las bases electorales en todo El Salvador pero también uno de mis antecesores mencionó el tema de la cuenta de Ancia según los medios de comunicación están pidiendo al presidente Bukele que haga una rendición de cuentas de más de 3 mil millones de dólares que hasta el momento no se han dado en su mandato entonces yo creo que hay populismo ahí si nos damos cuenta ha estado con partidos de izquierda partidos de derecha y eso en mi opinión quisiera estar equivocado pues definitivamente hay una alarma ahí encendida a la cual hay que ponerle mucha atención porque recordemos que el año pasado en febrero específicamente el presidente Bukele personalmente llevó al ejército de El Salvador e irrumpió en un asalto flagrante la Asamblea Nacional de El Salvador ¿qué es eso? ese es un ataque prácticamente de el organismo ejecutivo hacia el Congreso de la República que tiene la mayoría de representación de la población entonces yo creo que hay un antes y un después de estas elecciones inclusive vimos que a las 3 de la tarde el presidente Bukele estaba dando conferencias de prensa diciendo y hagamos el remate exactamente igual al remate que estaba llamando Maduro en Venezuela entonces dice uno ¿qué es lo que está pasando? pero sumado al tema geopolítico geoeconómico que se ha hablado acá en este foro también habría que ponerle muchísima atención porque su estilo de gobernar es con sensacionalismo con regalar bolsas con congraciarse con la población pero cuando se dan cuenta no se están resolviendo los problemas de fondo entonces yo creo que hay que darle un seguimiento importante desde el punto de vista democrático los que creemos en Dios patria en Dios familia patria el estado de derecho la república defender la constitución la libertad la vida y la propiedad privada pues obviamente esta situación si nos pone en que pensar pues muchísimas gracias a los miembros de este panel que han aportado tan importantes conceptos obviamente aquel dicho que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más llega por diferentes caminos en el caso del presidente Bukele pues esto ha sido a través de una votación en el cual el pueblo democráticamente ha llegado a otorgarle este poder vemos que en la asamblea anterior pues él tenía mucho enfrentamiento incluso sucedió lo que mencionaba el ingeniero Velázquez que se presentó con la tropa armada y quería imponer condiciones lo cual fue causa de que hubiera mucha molestia a nivel nacional y a nivel internacional ahora que el señor presidente Bukele pues va a tener una mayoría que ya no necesita ni siquiera los otros partidos juntos pueden hacerle una resistencia por los datos que van hasta este momento pues obviamente va a poder tener la decisión sobre la corte suprema de justicia sobre el fiscal general en alguna forma aparece ese fantasma de la cooptación del estado que llega por diferentes caminos en algún lado va a través de la corrupción en otros lados a través de la negociación en este caso está llegando a través de la elección pero obviamente este peligro del autoritarismo el cual ya lo ha demostrado el señor presidente Bukele pues que tiene un proclive a utilizarlo preocupa ¿cómo visualizan ustedes doctor Chea cómo visualizan esta situación de un autoritarismo que concedido por el pueblo obviamente a través del sistema democrático pero no deja de ser peligroso en efecto yo creo que la juventud del presidente es tal vez el peor peligro en su caso particular obviamente el poder absoluto puede y casi en la mayoría de los casos corrompe totalmente él ha seguido el libreto es decir está ganando conforme a las reglas democráticas pues dentro de lo que se puede llamar un proceso democrático limpio y reconocido y elecciones libres por los observadores que fueron si hay peligros el primero es su propia personalidad va a depender de su madurez política el poder administrar ese poder en beneficio no solo de la población sino de él si hace cosas ojo no es que esté sentado se mueve y creo que el mayor peligro tú mencionaste obviamente con esa mayoría puede modificar la constitución puede hablar de la fiscalía de las cortes pero lo que puede él hacer ahí ya con ese poder es aprobar la reelección creo que sería el primer engolosinamiento de alguien que está haciendo una excelente carrera política y ascendente hasta el momento ¿cuáles son los lados oscuros digamos del presidente Bukele para dejar en ese marco la discusión? uno su carácter y autoritario en un país o países como los nuestros acostumbrados a ese tipo de comportamiento pues encaja en la posibilidad que ese autoritarismo se traduzca en una dictadura el segundo lado o matiz oscuro es en efecto la rendición de cuentas no le hace caso la contraloría y por lo que uno ve estos presidentes salvadoreños si se recetan con la cuchara grande y en dólares si hacemos el recuento de saca funes y flores que ya falleció pues son más de mil millones de dólares y tercero que creo que aquí no hay que caer en la trampa de juzgar algo que todavía no conocemos por el tema particular de derechos humanos y la no rendición de cuentas su relación con la nueva administración de Biden no es la mejor de hecho él viajó a Estados Unidos y no fue recibido por ningún miembro importante y ya la congresista Norma Torres se congratuló de que la administración Biden tome distancia del presidente Bukele hábil como es creo yo que eventualmente logrará abrir una brecha y tener una buena relación con la administración pero creo que es muy temprano para avizorar otro Chávez a la inversa y sin embargo sí existe el peligro y creo que su mayor contrincante hoy es externo es decir la percepción que se tiene él dentro de la nueva administración norteamericana y a lo interno dos factores fundamentales su propensión al autoritarismo y su no deseo de rendir cuenta Embajador Ibarra yo antes de darle la palabra voy a recordar que en algún momento a los dos o tres meses de estar él en la presidencia expulsó a diplomáticos venezolanos porque habló de una interferencia de Venezuela pero obviamente este autoritarismo que se le conoce esta falta de rendición de cuentas es un hecho también conocido ¿qué piensa usted señor embajador Ibarra? La tentación al poder absoluto es muy grande realmente en el pasar de los años en mi vida política en el ámbito internacional he tenido la oportunidad de conocer a muchos presidentes y a muchos los he conocido como candidatos los he conocido en el ejercicio del poder y los he conocido después los he visto después obviamente estamos hablando de tres personas totalmente distintas pero todos son una cosa de candidatos e igualmente son diferentes ya en el ejercicio del poder claro en esta oportunidad tenemos a un hombre que se ha enfrentado al congreso porque ha tenido minoría y obviamente no le han aprobado las cosas que le ha querido y bueno ya explicaron mis compañeros que hizo hace un año ahora decimos ¿qué pasará hoy que tiene el poder absoluto? yo creo que hay experiencias en la región y en Guatemala la tuvimos en 1993 con el presidente Serrano queriendo tomar el poder total y provocó un autogolpe e igual lo hizo Fujimori en su momento en Perú sin embargo hoy estamos hablando en algún caso 30 años después 20 y pico de años después sin embargo el peligro del que ustedes hablan está latente si bien es cierto es un hombre muy hábil que tendrá sin duda algunos reparos de la prensa independiente si es que lo existe pero que será muy difícil que serían sus contrapesos e inclusive algunos tanques de pensamientos que podrían cuestionarle la situación si quisiera desviarse en esa dirección sin embargo se me ocurre pensar que no va a escapar la tentación de modificar la constitución teniendo el poder para hacerlo de una reelección inmediata para gobernar por lo menos 10 años y yo creo que en este momento la gente le va a dar ese beneficio sin ningún reparo ¿por qué? porque miren después de 30 años de gobierno de dos partidos la gente después de los 12 años de una guerra 40 no entró realmente a una democracia plena los problemas de fondo del salvador no se resolvieron con la firma de la paz los problemas de fondo están ahí todavía la oligarquía salvadoreña era la que ha dictado el quehacer político en los tres poderes del estado en el salvador y hoy creo en estos dos años que tiene el presidente o menos de dos años de estar yo creo que la gente sintió que llegó alguien que por lo menos les está dando algo y tiene la sensación de que él es honrado y lo dijo hace poco 450 millones hemos invertido en educación y esto se logra cuando no se roba y la gente le está creyendo todo lo que dice y como decía el doctor Chea es muy temprano para pensar en que vamos a tener a alguien realmente que quiera convertirse en un dictador pero sí creo de que hay un riesgo muy grande de que pudiesen darse cosas que deben al país que tengamos por lo menos 10 años de gobierno del presidente Bukele Muchísimas gracias embajador Ibarra realmente esa es una frase bien importante que ha mencionado mucho el presidente Bukele dice cuando no se roba el dinero alcanza también de las anécdotas que se mencionan de él o de las realidades es el hecho que en los puestos que ha ocupado por lo menos sé que en las alcaldías que ocupó nunca recibió una compensación económica o renunció a recibirla no sé si ese es el caso en la actual presidencia pero obviamente el New York Times por ejemplo dice mire esto ha sido una respuesta a la putrefacción política que ha vivido el pueblo de El Salvador a ese hartazgo de la política tradicional y eso ha hecho pues que haya esta respuesta positiva en favor de un presidente que trae otro método diferente que hizo obra porque no se le puede negar salió con aquel dicho de que decía una obra por día y eso lo hizo durante la alcaldía y aparentemente lo fue cumpliendo su problema fue no rendir cuentas pero obviamente las obras se fueron dando una tras otra pero licenciado Danilo Roca ¿qué opina usted de esto que hemos venido platicando? Bueno quiero comenzar con una pero grullada cuando el ave hace es palmípedo plumífero camina como pato y se le siente físicamente como un pato pues es pato no no hay que equivocarse las características muy personales del presidente Bukele pues lindan justo con una personalidad autoritaria con una vocación absolutamente dictatorial y en medio de la disputa de quien manda como dueño del capital en El Salvador que ha sido un país en manos del capital es decir no ha tenido una definición de en sus relaciones sociales de producción pues no ha sido el ejemplo de una justicia social que buscara por ningún lado el bien común entonces en el caso del presidente Bukele que lo entiende perfectamente bien que el poder para poder sostenerlo necesita sustentarse en el poder y en sus primeras acciones ha tratado de congraciarse exageradamente desde el punto de vista de la tradición con el ejército con la institución armada con la policía y con las fuerzas de seguridad a quienes ha remunerado con mucha generosidad de acuerdo a sus patrones tradicionales con el propósito de consolidar esa autocracia y ese sentimiento de consolidar un mandato personalísimo como el que él está tratando de sustentar efectivamente la toma de la asamblea nacional legislativa fue un acto absolutamente impropio desde el punto de vista legal jurídico y constitucional pero frente al nivel de corrupción y desatención del pueblo esos actos se ven con simpatía porque cuánta gente quisiera que en Guatemala pudiéramos entrar al Palacio Nacional al Congreso de la República y a las cortes a tratar de eliminar el mandato omnímodo que tiene la Corte de Constitucionalidad sobre todo el sistema político nacional entonces si uno se afianza en esa capacidad en el corto plazo para de poder ya nombrar la nombrar no hacer que se influya en el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia del Consejo de la Judicatura de la Fiscalía General es decir poco a poco si sumamos a eso el control casi del 90% de las municipalidades en las cuales la oposición hasta los últimos datos solo le había arrebatado 18 municipalidades en un total de 262 municipalidades es un poder realmente importante y si esa distribución del presupuesto manejaba con honestidad entre paréntesis incluso estaba dispuesto a acompañarlo en esa aventura porque se sentó el presidente en el lugar señalado para el presidente de la Asamblea Legislativa acompañado totalmente de su Estado Mayor Presidencial y de militares profusamente armados entonces todas esas características no quiere decir que se esté democratizando el país no no quiere decir que la democracia esté llegando por el solo hecho de que estén votando una opción que frente al descalabro total es esperanzadora pero justo en su diferencia con Biden por ejemplo está el hecho mismo de que compromete al embajador de los Estados Unidos diciéndole usted es testigo de que yo no pedí ninguna audiencia con los Estados Unidos y el embajador presente no sabía qué hacer es maniqueo él sabe cómo cómo se utiliza el poder conoce los resortes que le dan esa capacidad de decidir sin tener ni contrapesos en la oposición ni contrapesos en los estamentos institucionales del Estado Muchísimas gracias licenciado vamos a darle la palabra al ingeniero Velázquez Bueno estamos llegando este año a los 200 años de la independencia de los países centroamericanos este es un año para trabajar en equipo para celebrar para actualizar nuestro plan estratégico para el desarrollo de la región de los próximos 100 años y para armonizar pero recordemos que el presidente Bukele no asiste a las reuniones convocadas por el SICA Sistema de Integración Centroamericana deja plantados a los presidentes cuando fue la toma de posesión de la presidencia pro tempore en Guatemala él me parece que tenía pocos meses vino a Guatemala y no asistió a esa toma de posesión del entonces presidente Morales de la presidencia pro tempore del sistema SICA es decir que tampoco ha respetado el sistema de integración centroamericana pero circunscribiéndonos al tema interno del Salvador sentarse en la silla del presidente de la asamblea legislativa en un tono sarcástico acompañado del estado mayor presidencial y de tropa armada del ejército como que estuvieran en una guerra eso ahí está desafiando realmente al país y está pasando sobre uno de los poderes que descansa la república adicionalmente a lo que se ha dicho ahora de la corte suprema de justicia del fiscal general y de todas las instituciones pero congrasearse a propósito con la policía con el ejército es decir que hoy tiene prácticamente el poder absoluto yo repasando las distintas instituciones no encuentro una sobre el cual él no tenga realmente una injerencia total entonces hacer los cambios en la constitución si quiere quedarse dos o tres periodos lo puede hacer porque tiene más de una mayoría calificada y qué decir de lo que él considere cambiar en la constitución realmente los problemas de fondo no se han reducido en el salvador y mucho menos en Guatemala y Centroamérica recordemos el libro aquel de por qué fallan las naciones donde hemos visto que la clase política y el liderazgo nacional de los distintos países no ha estado a la altura de las circunstancias nuestros países tienen suficientes recursos y deberíamos ahora de aprovechar este vicentenario para hacer una planificación para el corto mediano y largo plazo para rescatar reencauzar y desarrollar nuestras naciones muchísimas gracias a ingeniero Velázquez bueno pues obviamente hemos hablado de un fenómeno político que usa los medios en una forma extremadamente hábil que ha logrado una gran popularidad innegable reflejado en las urnas y reflejado pues obviamente en los medios frecuentemente ya mencionaba el licenciado Danilo Roca pues que obviamente sus rasgos de autoritarismo ahí están ahora tiene los instrumentos porque va a tener una mayoría en el Congreso que le va a permitir pues obviamente cooptar el Estado por la vía democrática obviamente vivimos en una región en la cual constantemente tenemos elecciones cuando el presidente Bukele rompe el molde obviamente está también llevando un ejemplo a otros líderes en otros países será que vamos a visualizar nosotros nuevos líderes que están buscando seguir ese camino vamos a ver de nuevo líderes populistas como ya hemos visto algunos acá en Guatemala pues que hacen una serie de shows mediáticos para darse a conocer será ese el camino que vamos a seguir tenemos ya pocos minutos para terminar entonces me gustaría preguntarles será que ese tipo de populismo y uso mediático va a ser la nueva forma de hacer política embajador yo creo que depende obviamente y a ese es el último aspecto a tocar tal vez que tocó el licenciado Roca que es paradójico que alguien que emerge por lo menos en el triángulo norte con un liderazgo diferente tenga tampoco aprecio por las instituciones regionales lo que dijo ingeniero Velázquez es correcto en fin de que vino aquí lo del SICA etcétera yo diría que desde la perspectiva externa es el más presentable de los tres presidentes del triángulo norte obviamente uno está a punto de ser enjuiciado y llevado eventualmente a Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico el otro pues simplemente está esperando su momento es el caso particular de nuestro país no sabemos pero lo que sí creo es que la gente como muy bien dijo el licenciado Roca quisiera ver un liderazgo de ese tipo por lo menos en el triángulo norte porque ya para elecciones y elecciones pues también tenemos ahí nomás a Nicaragua ¿no? o sea que no es que sea la excepción es un liderazgo de tipo distinto y de corte ideológico distinto pero me da la impresión que sí que se puede añorar un liderazgo de ese tipo que realmente sirva de catarsis a la frustración de toda una población que no se siente representada por el gobierno y que está atada y constreñida a un ordenamiento legal que le impide de alguna manera tomar esas medidas y sacar del poder a los corruptos en los tres estamentos del Estado Muchísimas gracias doctor Chea vamos a seguir con nuestros otros invitados les voy a recomendar el tiempo porque se nos está agotando que concentremos en la pregunta ¿va a ser este un modelo que inspire a otros? ¿va a ser otro modelo de nuevos partidos políticos? ¿qué piensa embajador Ibarra? en realidad yo creo que en Guatemala hay mucha admiración hacia Bukele y dicen bueno ojalá en Guatemala tuviéramos a alguien como él cuando habla de la educación cuando habla de miren lo que decía creo que lo dijo el doctor Chea que ha entrado al Congreso con el Ejército la gente dice pues ojalá que nos haya sacado la misma gente de El Salvador y la misma gente de aquí la gente está harta de este Congreso que tenemos ese pacto de corruptos que hay en el Congreso de Guatemala la población quisiera verlos fuera y sin duda que una mayoría de guatemaltecos añoraría un liderazgo como el del presidente Bukele que diga bueno pues estoy al servicio del pueblo y vengo a dar no a llevarme lo poco que le queda al país como lo hacen la mayoría de presidentes y congresistas que tenemos en este momento en el Congreso sin duda que puede ser un reflejo o el anhelo de muchos dirigentes o en nuestra región imitando este liderazgo que ha aparecido en menos de tres años llegando a la presidencia y hoy teniendo el control absoluto de la asamblea prácticamente teniendo el poder de los tres poderes del estado y el salvador muchísimas gracias señor embajador le vamos a dar la palabra al licenciado Danilo Roca recordándole que estamos ya cerca del final para que concentremos el comentario yo le dije al doctor Chea y a Mike que fueran más prudentes con el tiempo bueno pero en fin nos toca decir adiós a nosotros pensando que en Guatemala y el resto del llamado changuro norte que para mí es impropio porque es una manera de dividir la región logrando los propósitos de los enemigos de la integración pero justamente una una personalidad como la de Duquele que puede atraer el respaldo popular y puede crear las condiciones de cambios luciría esperanzador siempre y cuando se basara en la en el mantenimiento fundamental de la república y no en liderazgos personales efímeros que por lo regular tienen la tendencia a transformarse en dictadores un dictador más pues será un espacio de tiempo perdido porque un dictador genera siempre la antidictadura que surge de los estamentos legítimos de una población que ya no se quiere dejar pero en Guatemala y con esto termino pues ni siquiera lo veo porque aquí se habla del pacto de corruptos pero es que hay pacto de corruptos también en los que están ejerciendo el poder de facto con la venia del nuevo gobierno de Estados Unidos y con la venia del anterior nosotros estamos total y absolutamente intervenidos aquí para ser presidente y usted que sería un magnífico candidato doctora Redondo tiene que tener el permiso de la embajada de Estados Unidos y el departamento de estado profundo si no pues será inútil cualquier intento que se haga por consolidar institucionalmente al país si estamos en manos de la decisión de los que desde el extranjero dirigen nuestro sufrido país y ni siquiera estadounidenses hay algunos guatemaltecos que se perfilan como instrumentos de opresión de su propio país y en contra de la república y democracia de su propio país muchísimas gracias licenciado Danilo Roca le vamos a dar la palabra al ingeniero Luis Velázquez ya estamos muy cerquita del final ingeniero Bueno primero agradecerle doctora Redondo y un saludo también a nuestros amigos que han participado en este panel y a su audiencia yo quisiera decir que esperaría que este modelo que está pasando en El Salvador no se vaya a replicar porque realmente no es bueno para la democracia no es bueno para el desarrollo totalmente de acuerdo que la población está harta de la clase política de la corrupción pero aquí hay que hablar las cosas como son doctor la corrupción está hasta debajo de las piedras la corrupción está en todos los sectores del país no puede ser que a donde uno vea hay corrupción y no voy a mencionar ningún sector en particular porque tendríamos que mencionar a muchísimos la corrupción está metida en todos lados y no solo en Guatemala sino también en América Latina aquí lo que tenemos que hacer es buscar liderazgos genuinos con voluntad con propuestas pero sería muy peligroso que un alcalde que se viste de Iron Man y pudiera aparecer y que se mete a las peleas y que le dan de box y después que puede esperar realmente la población de un candidato en ese sentido también queremos que la población vaya despertando y que vea realmente el perfil la experiencia los conocimientos las propuestas que se tienen yo quisiera estar equivocado del riesgo que está en El Salvador pero recordemos que el expresidente de Venezuela en su momento Carlos Andrés Pérez él encendió la alarma de lo que iba a ser Hugo Chávez otros personajes también en Nicaragua en su momento encendieron la alarma de lo que iba a ser Daniel Ortega y así sucesivamente entonces no queremos más dictaduras queremos libertad queremos propiedad privada Estado de Derecho un desarrollo queremos inversiones queremos empleos queremos oportunidades yo quisiera pensar que lo sucedido en El Salvador va a servir para que la población los medios de comunicación los tanques de pensamiento todos se pongan las pilas nuestros hermanos salvadoreños y que definitivamente hagan los balances pesos y contrapesos aunque ahora políticamente eso ya no es viable por los resultados de la elección pero que se mantengan muy vigilantes para que esto no sea un tema a lamentar y finalmente porque hemos hablado mucho de El Salvador porque son hermanos centroamericanos porque El Salvador es el segundo país más importante para nosotros en Guatemala en términos de comercio así que le deseamos lo mejor a los hermanos salvadoreños que Dios los bendiga y que primeramente Dios ellos logren rescatar reencausar y desarrollar su país Muchísimas gracias a este distinguido panel que nos ha aportado tan importantes conceptos tan importante visión creo que lo que queda también claro es que la democracia sigue siendo el mejor sistema político ya lo decía Winston Churchill no es perfecto pero es lo mejor que tenemos pero también tenemos que pensar que la democracia depende de la calidad de sus ciudadanos porque obviamente quienes van a poner su voto en el momento electoral deben de ser ciudadanos que sepan por qué quieren votar por qué van a votar en una forma o la otra y no dejarse guiar o por populismos o por presiones o por cualquier cuestión que sea más allá de lo que es su puro razonamiento su pura evaluación de lo que son los candidatos que se les presentan las opciones que se les presentan igual también nosotros le deseamos al pueblo del Salvador que su gobierno sea positivo como le deseamos a todos los ciudadanos de los diferentes países del mundo como quisiéramos en el nuestro que tuviéramos un gobierno que verdaderamente responda a las necesidades del pueblo que rinda cuentas que sea un servidor público y que no lleguen a servirse de los fondos nacionales para enriquecerse como dice Bukele en esta parte lo apoyo y dice el dinero alcanza si no se roba bueno pues muchísimas gracias señores invitados que esta noche nos han aportado tantos y tan buenos conceptos y les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros escuchándonos acá que nos hayan acompañado creemos que lo que aquí se ha dicho es fundamental y creemos que es la piedra angular para la cual la democracia siga adelante señores invitados muchísimas gracias y pues nos seguimos viendo pronto con más acción positiva muy buena noche por la libertad este es el fiore del partigiano muerto per la libertad este es el fiore del partigiano muerto per la libertad este es el fiore que es lunos que es el fiore pero que es el fiore que es el fiore